Hace justo diez años, a esta misma hora, a las ocho menos veinte, estaba escuchando la cadena COPE cuando saltó la noticia de que una bomba había estallado en un tren en la estación de Atocha. A los pocos minutos era una colaboradora de la propia emisora la que entraba en directo para dar detalles de las terribles escenas que desde la ventana de su casa estaba contemplando. No lo dudé y a toda velocidad salí de mi casa y me dirigí a la estación. Entré en la estación y corrí hacia los andenes de cercanías donde estaba el tren en el que habían estallado las primeras bombas. Lo que allí vi se me ha quedado grabado para siempre. Los cuerpos destrozados y a los miembros de los equipos de socorro trabajando con una abnegación y una celeridad admirables. Enseguida los policías que estaban acordonando la zona nos empujaron a mí y a los que me acompañaban para que abandonáramos inmediatamente la zona. Luego supe que era porque habían encontrado una bomba que no había estallado y que iban a detonar de forma controlada. Allí en Atocha supe ya que habían sido cuatro los trenes donde habían estallado las bombas. De Atocha me fui inmediatamente a la estación del Pozo donde pude asistir a la detonación controlada de otra bomba que había quedado sin explotar. Y de allí a Santa Eugenia ya con la sensación de estar viviendo una tragedia de dimensiones inimaginables. Visitar los escenarios de la masacre y comprobar cómo cumplían ejemplarmente con su deber todos los policías, los bomberos, los médicos, los servicios de emergencia y de protección civil fue el inicio de aquel día que sin duda ha sido la peor jornada de toda mi vida política y probablemente de toda mi vida. Después de pasar por el Ministerio del Interior para coordinar con el gobierno las actuaciones de los servicios que dependían de la Comunidad de Madrid y después de pasar por mi despacho en la Puerta del Sol comenzó mi peregrinar por los hospitales madrileños para visitar a los heridos y comprobar también de primera mano cómo médicos, enfermeras y todo el personal sanitario se estaban volcando para atenderles. Aquella tremenda jornada terminó ya pasada la medianoche en IFEMA donde estaba instalado aquel improvisado e impresionante sanatorio Instituto Anatómico Forense en el que se estaban haciendo las autopsias de las víctimas. Recordar aquellas horas me resulta bastante duro y difícil. Si lo hago es para rendir homenaje a los que murieron ese día por el hecho de ser españoles o de vivir y trabajar en España víctimas de unos asesinos que quisieron sembrar el terror en nuestra sociedad. Y lo hago para honrar también el ejemplar comportamiento del pueblo de Madrid que se volcó en ayuda de las víctimas y en primer lugar la generosa entrega de todos los que desde sus puestos de responsabilidad supieron cumplir con su deber en aquellas horas tan tremendas. Y hoy, diez años después, creo que la principal enseñanza de aquellas horas terroríficas tiene que ser la firme y decidida voluntad de todos los ciudadanos y de sus representantes políticos de permanecer siempre firmes frente a cualquier forma de terrorismo y defender la libertad por encima de todo.